Hola, buenos días. Hola, rinconeros. Yo soy Yika. Yo soy Ro. ¿Y a dónde estamos, nanita? En Cocinando. Aquí, 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 mira. Cocinando en el rincón de Yika y Ro. Bueno, ¿y qué hacemos hoy aquí? Hoy les vamos a decir a los rinconeros, ¿no? Una cosita que hemos puesto nueva. Sí, venimos a explicar. ¿Lo veis, lo veis lo que pone ahí? Unirse. ¿Vale? Y ahora Rocío va a explicar un poquito de qué se trata eso. Decir que tenemos aquí la chuleta para que no se nos olvide nada. Mira la chuleta. Bueno, Rocío, a ver. Venimos a explicar una opción que hay para ayudarnos en el canal. Como ya habréis visto en otros canales, la palabra unirse en color azul. ¿Lo veis? Aquí está. ¿Por qué tocas, Rocío? ¿Por qué tocas? Se ha ido al Instagram. ¡Nuestro Instagram! ¿Qué quiere? ¿Que digamos nuestro Instagram? Pero que no le da al Instagram. El rincón de Yika Ro. Lo dejaremos por aquí, ya que ha salido. Habéis visto, mi... Mi texto está... Ahora el cru-cru. Cru-cru no. El cric-cru, claro, claro. Que, como habéis visto, mi tablet está perfectamente. Bueno, vamos a quitarle vos a esto porque Rocío me ha mandado unos vídeos y va a venir... Va a venir enseguida. Los vídeos. Bueno, seguimos. Os vamos a explicar en qué consiste cuando le deis al botón. ¿No veis? Le damos al botón. ¿Veis? Hay dos opciones. Una de 1,99 y otra de 4,99. Está aquí, ¿no veis? 4,99. Las de 4,99 las hemos llamado rinconeros pi y las otras rinconeros, ¿no? Ajá. Aparte de eso, nosotros hemos cogido las dos cantidades recomendadas más bajas que nos pone el YouTube. Porque tampoco queríamos que os gastéis mucho dinero. La primera, como veis, consiste en tener insignia que sale junto al nombre, en los comentarios y en el chat directo. Así os podremos ver cuando entréis, porque con el logo os se diferencia mejor que cuando entráis nada más que con el nombre. Entonces os podremos saludar antes. Después también tiene que el 1,99 lo que son vídeos antes de que lo pongamos en público. Veréis exclusivamente ustedes antes del vídeo, antes de que los que no estén unidos. Que los que sean suscriptores normales o los que no sean suscriptores. Aparte, también todo, tanto el de 1,99 como el de 4,99, vais a tener saludos en los vídeos y dedicatorias. Que conforme se vaya uniendo la gente, que esperamos que sean muchos, pues iremos en listas, ¿vale? Y iremos saludando en cada vídeo. ¿Qué más? El de 4,99 tiene toda la ventaja que tiene el de rinconero. El de rinconero B, toda la ventaja que tiene el rinconero la tiene. Y además tiene directos exclusivos y emisiones de directos exclusivos para miembros. Que nada más que los directos exclusivos, los que estén en rinconero B. Y cuando seáis más rinconeros B, pues un día podremos hacer un directo y hacer un directo para vosotros solos. Al mes vamos a hacer 1. Cuando tengamos un poquito de tiempo. Sí, pero al mes 1 mínimo. Si hay un rinconero B y hacemos un directo y no está esa persona, ¿qué hacemos? Nos miramos tú y yo la cara. Escúchame, es que la gente no son inconscientes y con una persona no vas a hacer un directo. Por eso le estoy diciendo yo a los rinconeros, cuando seamos unos cuantos, pues ya se avisará cuando se hace un directo B. Después también vais a tener preguntas y respuestas, o respuestas y preguntas, como queráis decirlo. Exclusivamente los rinconeros B. Que haréis preguntas vosotros y nosotros contestaremos. Sí, porque si le hacemos nosotros preguntas y ellos responden, no. No, no va así la cosa. ¿Qué más cositas, Rocío? Ya está. Solo eso, ¿vale? A deciros que aquí os unís, estos son pagos al mes, se renueva cada mes solo y ustedes tenéis que cancelarlo en el momento que no queráis seguir ayudándonos. Por lo que sea, pues entonces tenéis que cancelarlo. Si no, os cobran todos los meses la cantidad que ustedes hayáis elegido. De dar las gracias a Loli Macías. Loli Macías, que ha sido la primera en el MISES. En ser rinconera BIC. Muchísimas gracias, nos ha hecho mucha ilusión. Sí, porque no nos esperábamos, no lo sabíamos y cuando vi un comentario digo, parece que Loli tiene ahí... Es que todavía no habíamos hecho vídeo ni habíamos dicho nada. Claro, tenemos ahí el hecho, tiene Loli un símbolo y entonces fue a Rocío a verlo al canal y ya le ponía que se había unido al canal. Los vídeos exclusivos anticipados sí los vamos a tener aunque haya solo una persona. Sí, eso sí. Si sabemos hacerlo, luego lo miraremos. Oye, que vamos a subir hoy, ya Loli lo verá la primera. Deciros que si no nos hemos explicado bien, que si necesitáis cualquier duda que tengáis, nos lo dejáis en comentarios. En algún comentario de vídeo o por Instagram. Y nosotros os lo explicaremos lo mejor que podamos. Yo creo que esto es muy sencillo y lo hemos explicado medianamente bien. Aparte que lo explica aquí, ¿ves? Información o no. Es posible que tanto tu nombre como tu estado de miembro sean públicos y el canal comparte esta información con terceros. Que quiere decir que otra gente van a ver tu insignia. Claro, cuando entres a un directo o en el comentario verán que eres tu rinconero big. Casi nada, ¿eh? Dice, ¿ves? Eso ya es un lujo, ser un rinconero big. Anda, que no. Dice, ¿ves? Es un pago recurrente y puedes cancelarlo cuando quieras. Es posible que el creador actualice las ventajas de vez en cuando. Eso quiere decir que a lo mejor esta ventaja la cambiamos por otra ventaja. ¿Sabes? Vamos cambiando para que no siempre sea lo mismo. Sí, que podremos cambiar cosas para que no sea siempre lo mismo. Así que esperamos que me haya yo explicado bien, igual que Javi. Y que ustedes no tengáis ninguna duda. Y a todos aquellos rinconeros que se unan a nosotros. Muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias de corazón. No podemos decir lo que es para nosotros que os unáis. Porque nos hace seguir luchando con el canal. Que a veces nos dan bajones cuando tenemos pocas visualizaciones, pocas cosas. Y eso nos ayuda a decir, mira, hay gente que quiere que sigamos con el canal. Que le gusta el canal. Pues vamos para adelante. No nos rendimos. Bueno, estamos luchando mucho. Ya sabéis la situación de Rocío. Y luego por YouTube y por Facebook. Y yo me estoy matando a encontrar gente. A poner enlaces para que nos vean. Cada vez que subimos una receta lo ponemos en más de 20 grupos de Facebook. Entonces, pues esto tiene un trabajo. La gente que se cree que esto es subir el vídeo y ya está. Pues tiene un trabajo. Tienes que editarlo. Tienes que poner tus tarjetas. Tienes que poner tu pantalla final. Son mucho trabajo. Poner anuncios. La miniatura, hacerla también. Que eso es igual que nosotros lo hacen todos los canales. No te creas que no. Pues el tiempo que estamos. Bueno, ¿qué? Yo creo que ya está todo explicado. El otro vídeo ya está todo explicado. Lo que ha dicho Rocío. Si no tenéis alguna duda en comentarios de cualquier vídeo. O si no vais. De este vídeo. Comentarios de este vídeo. De este vídeo. Dejáis el comentario. O si no vais al Instagram. El Rincón de Gikarrón. Y por privado también no podemos explicaros las cosas. Os vamos a dejar las redes sociales que tenemos. ¿Vale? De todas formas deciros que en la cajita de descripción. Que vamos a decirle Rocío. Enséñale ya que estamos aquí. ¿Dónde está la cajita de descripción que decimos muchas veces? Vea vídeo. ¿Lo veis? A ver. ¿Lo veis? Quítale la voz. Cariño. Iba a decir. Quítale la voz. Como siempre ella me dice que soy torpe en eso. Pero como no hay nada. No estás hablando tú. Y de todas formas esa música no tiene copyright. Por eso. Lo que os dejemos. Lo que os dejemos. Lo que decimos. Siempre en la cajita. En la flechita esa que veis ahí. ¿Lo veis? Le dais. ¿Veis? Se despliega. Se despliega. Explica el vídeo. Ahí tenemos los hashtags que ponemos siempre. La dirección por si quieren mandarnos. De correo. ¿Alguna cartita? Luego ahí lo ves para suscribirse al canal. Este es el segundo canal que tenemos. Que es el Rincón de Ro y Jika. Lo ves. Están todos los enlaces ahí. Nuestro correo electrónico. Por si queréis escribirme algún correo. Este es el correo para colaboraciones. Pero con todo con esto. Este lo vamos a quitar. Y se van a dejar nada más que este para todo. Sí. Porque este vídeo es antiguo. Y no tenemos el de jikairoa.com Que es el que hemos puesto nuevo para el canal. ¿Vale? ¿Qué te iba a decir yo? A ver. Este es el último que hemos subido. El del lomo. A ver. Le dais a la cajita. ¿Veis? Ahí está el correo. Como hemos dicho. Y ahí suscríbete gratis. En el segundo canal. ¿Veis? Ya has quitado. Ahí ya tenéis. Y es el de jikairoa.com Y el del rincón de jikata. Esta es la página que tenemos en Facebook. ¿Vale? Le dais al enlace. Y este es nuestro Instagram. Y nuestro Twitter. Tenemos esas tres redes sociales. ¿Vale? Aquí tenemos la Paypal también. Que es otra forma de... De ayudarnos. De ayudarnos al canal. Que lo único que tiene que hacer es darle ahí. Es que va muy lenta. Va muy lenta. Bueno. Que... ¿Veis? ¿Veis? Y esto es igual. Aquí es donar... ¿Veis? Le pone la cantidad. Con la Paypal. O aquí pone la cantidad que quieras. Si los quieres convertir en todos los meses. Y donar con una tarjeta. Las dos cosas. Hacer una Paypal es muy fácil. Y aparte que tenéis... Cuando compréis por internet. Es segura. Es más segura. Es más segura que comprar. Pero queremos comentaros también que todos los superchats. Todos los... Lo que... De unirse al grupo también. Todo eso un porcentaje se queda a YouTube. Pero esto va íntegro a nosotros. ¿Vale? Por si decís... Venga, pues quiero ayudar a los rinconeros con 10 euros este mes. Que si pone 4.99 en vez de unirse allí. Lo pones aquí. Aquí va a llegar los 4.99. Allí no va a llegar los 4.99. Y te vamos a caer igual. Todo. Bueno. Pues ya dicho esto. Nos despedimos rinconeros. Esperamos que... Que no tengáis ninguna duda. Y lo dicho. Si queréis preguntarnos... No dudéis en... Comentarios de este vídeo o en Instagram. Que os comentaremos. Nos vamos que somos muy pesados pidiendo. Adiós. Adiós.